Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Tremendo. Brayton pide perdón a Moisés Caicedo y le sube el sueldo, Moisés Caicedo es una de las máximas figuras que tiene el Brayton de la Premier League, con un nivel increíble. En cada partido, demuestra toda su jerarquía, nivel y talento. Es extraordinario el presente que vive en Moisés Caicedo y sin duda alguna, pieza clave en Brayton. Titular absoluto de indiscutible para el italiano Roberto de Servi y uno de los principales baluartes que tienen las gaviotas para el siguiente mercado de fichajes. Ellos están conscientes que será prácticamente imposible retener al tricolor. Debido a que gigantes del mundo lo están siguiendo muy de cerca, ya en el pasado mercado de fichajes, el arsenal de la Premier League se lo intentó llevar, pero Brayton priorizó lo deportivo antes que lo económico, y quiso acabar la temporada con una de sus figuras. Pese a que Moisés Caicedo es una de las máximas figuras del equipo, cobraba uno de los sueldos más bajos de toda la plantilla. Era uno de los peores pagados, algo completamente ilógico, viendo su nivel futbolístico, y tampoco Brayton lo dejó irse en enero, a pesar de que el arsenal hizo todo lo posible, pero Brayton le cerró las puertas de salida, y eso que Moisés Caicedo hizo público su deseo de llegar al arsenal. Es por esto que Brayton se sintió mal, y decidió recompensar a Moisés Caicedo, mejorándole el contrato, extendiéndole un año más hasta el 2027, pero subiéndole el sueldo considerablemente. Ya no es uno de los jugadores mejores pagados, y ahora su sueldo se adapta más a la realidad del tricolor, y a la importancia que tiene en el equipo. Esta es la compensación de las gaviotas con Moisés Caicedo, por no haberlo dejado irse al arsenal, y por pagarle un sueldo muy bajo. El ecuatoriano debe seguir en gran presente, y no desesperarse. De esta manera su oportunidad llegará más temprano que tarde. Podrá dar ese salto de calidad que todos esperamos. Y debe vivir estos últimos momentos y pasarlo de lo mejor en Brayton, ya que no le queda mucho tiempo. El equipo lo quiere mucho, su entrenador, sus compañeros, y sobre todo la hinchada. A disfrutar hasta el término de temporada de Moisés Caicedo. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Moisés Caicedo merecía una mejora de sueldo, o debía haberse ido en el mercado de fichajes de invierno? Te estaremos leyendo. Sin más, este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 22 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.